La Secretaría de Salud del Estado informó de 1.299 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de dos personas más. Hasta el último corte se ha registrado un total de 112.208 casos confirmados y un acumulado de 7.000 decesos. Se trata de 732 mujeres y 567 hombres de entre 1 y 100 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 14 de diciembre y el 7 de enero. 80 de ellos cuentan con un esquema incompleto de vacunación, mientras que 890 personas ya habían recibido sus dosis completas. El resto no se ha vacunado. Los casos identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1 con 573 en la capital potosina y 116 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 251 contagios más detectados en la región 2, 217 de Matehuala, 1 de 14, 9 de Cedral, 13 de Charcas, 2 de Guadalcázar y 9 de Villa de la Paz. En la zona 3 se informó de 37 casos, 6 de Santa María del Río, 6 de Villa de Arista, 2 de Mezquitic, 1 de Salinas, 10 de Villa de Reyes, 2 de Villa Hidalgo y 10 de Zaragoza. En la 4 se sumaron 158 casos, 23 de Ciudad Fernández, 86 de Río Verde, 10 de Cárdenas, 13 de Cerritos, 1 de Ciudad del Maíz, 3 de Lagunillas, 14 de Rayón, 6 de San Silo de Acosta y 2 de Villajuares. En la jurisdicción 5 fueron 119, 105 en el municipio de Ciudad Valles, 1 de Ébano, 3 de Tamazopo, 8 de Tamuín y 2 más del Naranjo. En la región 6 se detectaron 23 contagios, 13 de Tamazunchale, 2 de Matlapa, 2 de Tampacán y 6 de Axtla, mientras que en la zona 7 se ubicaron dos casos de coronavirus, uno de Tancanwitz y otro de Tanquián. Las defunciones reportadas corresponden a dos mujeres de 32 y 76 años de edad respectivamente. Una de ellas residía en San Luis Potosí capital y la otra en el municipio de Alaquines. Una de las fallecidas presentaba factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular y edad avanzada, mientras que la otra no contaba con riesgo algún. Una sí se había vacunado contra la enfermedad y la otra no. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados aumentó a 118, 55 personas en condición estable y 55 en situación grave, además de 8 pacientes intubados. En resumen, se han investigado a 363,388 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 247,184, mientras que 3,996 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.